¡Bravo! 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 Un poco más alto, chicos. Guardo entre veneno el 모습 de atrás. ¡어, בá, 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 בá! ¿AA, בá, 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 בá! Las horas que pasé junto a ti, sentada en tus rodillas, ¿qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Lo y de dónde tú vayas si te vas a irnos. Te livre una promesa de amor, un día seis de mayo. Gracias.